Amiga, si tu talla es igual a la que yo tengo acá, te vas a ganar esta blusa, ¿vale? Enciéndolo por teléfono, déjame colgar. Oye, si ya te hablo, ¿ya? A ver, a ver, mira, la amiga, esa energía positiva, mira, colgó la llamada. Te voy a volver... ¿Qué te viste, Mar? Esa es la actitud. Mira, yo te voy a volver a preguntar. Si tu talla es igual a la que yo tengo acá, te vas a ganar la blusa. Ya. A ver, ¿qué talla eres? Creo que soy S o M. A ver, pero una de las dos. Creo que soy M. ¿M? ¿En serio, amiga? Amiga, oye, amiga, tú te has ganado la blusa el día de hoy, te la has ganado. Mira, yo te la voy a dar con las flores, las flores también son tuyas. A ver, mira, ya que te ganaste la blusa, una vueltita por lo menos, algo, esa es la actitud. A ver, amiga, ahora yo quiero preguntarte a ti, yo quiero preguntarte por qué ni tan... Es que me peleé con mi novio y salí a distraer un poco la mente de él, ¿ya? Ah, caray, eso sí me interesa. A ver, ¿tienes problemas con tu novio? Bastante. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nos dejamos hablar hace como dos días y entonces estaba sola. Como no tengo muchos amigos, salí a distraerme un poco acá. Ya que te ganaste la blusa, yo necesito que tú te pongas la blusa para ver qué tal te queda. ¿Pero aquí? ¿Dónde me la pongo? No, tranquila, mira, por acá hay un vestidor. Por acá hay un vestidor, por acá hay un vestidor que te tengo para que tú te la pongas, ¿vale? Estía confusa, ¿qué pasa? Por acá. Es que esto solo lo veo en videos, nunca me había pasado así como algo así. ¿Nunca te había pasado? Ya va a entrar. A ver, yo voy a cerrar por acá, tú misma bajas. Ahí, ya que ella está adentro. ¿Cómo te llamas? Ya que se me olvidó preguntarte el nombre, ¿no? Me llamo Isabela. Isabela. Mira, ese hermoso nombre, Isabela. ¿Por qué una chica tan guapa como tú tiene tantos problemas con su novio? No sé, diferencias, tal vez. ¿Diferencias? Diferencias de personalidad y de cómo somos. Creo que nosotros tenemos un carácter bastante diferente. Un carácter bastante diferente. Bueno, mira, diferencia de personalidades, dice. Pero bueno, chicos, eso tienen que tomar en cuenta. ¿De dónde eres? Yo soy de Venezuela. De Venezuela, imagínate. Mira, de Venezuela. Y está por acá una chica tan guapa, problemas con su novio. Dios mío, ¿qué está pasando en este mundo? No entiendo. Bueno, vamos a ver qué tal le quedó el top cambiando la conversación. Oye, oye, un cambio bastante elegante. A ver, a ver, yo quiero una vueltita. Yo creo que deje una vueltita. Esa es la actitud. Mira ese cambio, amiga. ¿Cómo te sientes? Me siento un poquito medio feliz porque estaba un poco bajoneada por este problema que tuve con mi pareja. Pero ya me siento un poquito como más tranquila porque son cosas que tú ves en video y no piensas que te va a pasar la verdad. Pero me pasó, sí te va a pasar. Sí te va a pasar. Dice, sí, confía. Pues mira, ya que yo la veo a ella, ella guapa, yo la veo guapa, yo quiero que deje una vueltita, ¿vale? Una vueltita. Oye, mira esa energía positiva que tiene. Mira, una chica tan linda como ella, yo no sé por qué los hombres son así. Yo no sé por qué los hombres de verdad son así. Si tuvieras a tu novio enfrente, ¿qué le dirías? Que me valore y me respeta. Bueno, sí me respeta la verdad. Solo que nuestros problemas no son por infidelidad ni nada de eso, sino por, bueno. Pero que me ame y me valore porque una mujer como yo no va a volver a conseguir más nunca en su vida. Oye, oye, chicos. Mira, tomen en cuenta, chicos, tomen en cuenta. Bueno, Isabela me dijiste que te llamaba, ¿no? Sí, Isabela me llamaba. Bueno, Isabela, mira, aparte de hermosa, mira, una chica súper guapa, hermosa, una sonrisa, esa es la actitud. Mira, yo quisiera decirte si tú en este momento, ya que te ganaste la blusa, el ramo de flores, te transmití esa alegría que necesitabas, ¿aceptarías una salida conmigo a comer ahorita en un restaurante? Sí, podemos conversar, hablar, sí, sí me parece bien. Oye, a mí me parece súper bien, de verdad, estoy sorprendido, yo también, que ella acepte, mira. Sí, como si esas cosas pasaran. Eso, esa es la actitud, mira, sí aceptaría la salida conmigo. Bueno, mira, quería comentarte que la blusa que te ganaste es gracias a la importadora Joey's, los únicos autorizados de la marca Shane aquí en Ecuador. ¿Cómo lo ves? Ellos fueron los que te alegraron la tarde. Gracias. No lo sabía, no lo sabía. Bueno, ahora sí, después de todo, de la conversación que tuvimos, ella va a aceptar una cita conmigo. Vamos a ir a tomar café, a meditar un rato y conversar de otras cosas. Nos vamos, sí, bueno, chao.